Ahora la asamblevista Marcela Guiñara. Gracias, presidente. Me demoré porque no me activaba en el micrófono, presidente. Buenas tardes, colegas legisladores. Primero mencionar y agradecer a la asamblevista Pazle que ha traído este tema de absoluta importancia una vez más al debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto no es nada nuevo, presidente. Una vez más ya nos damos cuenta cómo cada nueva noticia, cada nuevo titular, cada tendencia en las redes sociales nos demuestra una y otra vez la ineficiencia de un gobierno que sin rubor nos muestra con mediocridad absoluta todos los días, no solamente despidos masivos, retrasos en los pagos de los salarios de los funcionarios públicos, repartos de cuotas de poder, sino que ahora con absoluta contemplación cómplice y dice que casi nada, hay poco que hacer o nada que hacer ante el saqueo de nuestras especies marinas en las costas de Galápagos. Y presidente, es que es increíble que en esta falta de dignidad tan característica de estos últimos tiempos ha escalado niveles tan aterradores como el ponernos frente a un escenario de un país que es incapaz de controlar lo que sucede en su propio territorio. Imagínense ustedes, un comandante general de la policía que dice que es imposible casi controlar los desmanes en un centro penitenciario. Pregunto entonces, que esperar de controlar lo que sucede en todo nuestro territorio más aún donde hay especies de altísimo valor ecológico y por supuesto de un patrimonio único que no le pertenece al Ecuador, le pertenece a la humanidad como es el archipiélago de Galápagos. Bien lo dice el asambleísta oficialista que me antecedió en la palabra que habló de que este tema ya se tocó en el año 2017, claro, cuando un barco pesquero chino se lo encontró lleno de sus bodegas con tiburones y se lo encontró pescando ilegalmente en la Reserva Marina de Galápagos. Ciertamente, presidente, esto no es nada nuevo. Pregunto entonces qué ha hecho desde el 2017 el gobierno nacional para poder controlar estos hechos que no son nuevos. ¿Y por qué no son nuevos? Porque en esta época, que es la época de la corriente fría, es cuando hay mayor cantidad de cardúmenes en estas zonas y por lo tanto sabemos que es de interés de la pesca no solamente de los barcos chinos, de barcos panameños, de barcos ecuatorianos, entre otros. Por lo tanto, no es nada nuevo, insisto, esta problemática de un gobierno que habla mucho y hace poco, como es el gobierno del señor Moreno. Cuando dice la asambleísta del oficialismo, el parque nacional cuenta con tecnología de punta adecuada para monitorear, en este caso, en las costas del archipiélago para financiar el movimiento de las embarcaciones, sí, cuenta con tecnología de altísimo nivel, financiada y establecida e instalada con el apoyo de organismos internacionales y con el gobierno que tenía entonces, el gobierno, el apoyo que daba al presupuesto del Parque Nacional Galápagos. Hoy, ese mismo Parque Nacional Galápagos, a lo que le exigen mucho, es un parque que no tiene plata para la investigación, es un parque nacional que no tiene hoy dinero para que mueva sus embarcaciones en cooperación con la Armada del Ecuador, que también, debo decir, conocen de la materia y son absolutamente entregados al compromiso del cuidado de la soberanía ecuatoriana. Lamentablemente, nuestras embarcaciones se encuentran paralizadas, hay retrasos en las asignaciones y, por supuesto, importantes recursos presupuestarios han sido parte de la llamada política de austeridad que hoy pone en riesgo el cuidado de especies únicas y también de otras que están en peligro de extinción y que, de alguna forma, lamentablemente, por la falta de priorización del presupuesto nacional, hoy ponen en peligro que el Parque Nacional Galápagos no pueda patrullar la reserva marina y, peor aún, tener los recursos para, en colaboración con la Armada del Ecuador, poderlo hacer. La pesca indiscriminada de estas áreas y de estas grandes flotas con artes de pesca como el palangre, que es el que he mencionado, los asambleístas que me antecedieron en la palabra, dentro de una área protegida es una práctica aberrante que merece rechazo contundente de todos y de la comunidad internacional. Esto no solamente constituye una bofetada a la soberanía de un pueblo que con absoluta impotencia, usted, yo, todos los ciudadanos, vemos cómo nuestra riqueza es atrapada y se es extraída y llevada a otro lado fuera de nuestras aguas territoriales. Es momento, entonces, de que discutamos con certeza y con seriedad. Es preciso que digamos y debatamos la posibilidad de la ampliación de la reserva marina de Galápagos a 188 millas náuticas a partir de la extensión actual, a fin de poderla convertir esa zona en una zona de amortiguamiento y evitar con ello el ingreso de grandes flotas pesqueras que indudablemente son, en algunos casos, utilizan a pequeñas aves indetectables ante los radares y que forman parte de lo que se llaman las naves nodrizas, capturando nuestras especies en una zona de altísima riqueza ecológica como son las Islas Galápagos. La ampliación permitiría acercar algunas áreas protegidas, no solamente de Galápagos con coco, sino también con mal pelo y gorgona, todas estas situadas en el Pacífico Este Tropical y que son reconocidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estas áreas marinas protegidas, tanto la de Galápagos como la de Cocos de Costa Rica, quedarán más cerca y podrán facilitar una migra vía coco-galápagos conectándolas y asegurando la protección de especies altamente migratorias amenazadas como son las tortugas marinas y los tiburones del Pacífico Este Tropical. De ser posible esta ampliación, tendremos apenas, que apenas existirá una franja de 76 millas náuticas entre la área marina de manejo Montes Submarinos, que rodea el Parque Nacional de la Isla de Coco y la nueva Reserva Marina de Galápagos, que hoy planteamos esta discusión. Es decir, crear una área de corredor de aproximadamente más de 10.000 kilómetros cuadrados entre ambas por parte de Costa Rica y que quedarían unidas en estas dos grandes áreas protegidas, asegurando la protección a través de este corredor, donde habría que excluir la pesca industrial, semi-industrial y las redes de arrastre. Así como la exploración o explotación minera y petrolera. Sin embargo, insisto, esta discusión requiere de un debate técnico, primero técnico, luego plural, donde indudablemente el sector pesquero de nuestro país tiene que estar en esta mesa de discusión. Esto no solamente que impediría el ingreso de grandes naves y, consecuentemente, la protección de nuestra riqueza marina, sino que también permitirá que existan mayores y saludables poblaciones de peces pelágicos dentro de los límites actuales de la Reserva Marina de Galápagos. Por lo tanto, aumentará la posibilidad del avistamiento de cetáceos de gran tamaño, como orcas, delfines, ballenas, que pueden convertirse en un nuevo ingreso como un nuevo atractivo turístico para el archipiélago. Se estima a nivel mundial que la observación de cetáceos tiene un valor económico de 2.1 billones de dólares y mueve, en el mundo entero, más de 13 millones de turistas anualmente. Obviamente, estas cifras eran proyectadas antes de la pandemia que hoy estamos viviendo. Es necesario, entonces, presidente, un tema, que este tema sea debatido con frontalidad y con técnica. Por supuesto, teniendo por delante y con una mesa amplia donde esté la autoridad marítima del Ecuador, la autoridad de conservación, como el Parque Nacional Galápagos y el Ministerio del Ambiente, el sector pesquero, no solo artesanal de nuestro país, sino el sector pesquero industrial, porque, como sabemos, es un sector que genera alto número de divisas y también innumerables fuentes de trabajo. Pero, al mismo tiempo, tenemos la obligación moral y ética de defender nuestras especies y, por supuesto, nuestra soberanía alimentaria. Quisiera sugerirle a la proponente de esta resolución que se tome en cuenta la posibilidad en un artículo de llevar adelante el debate de la ampliación de los límites de la Reserva Marina de Galápagos en el contexto explicado. Gracias, presidente.